El escándalo ético de la exdiputada izquierdista Carina Rodríguez comenzó según investigaciones periodísticas de varios medios cuando había firmado en el TSJE la planilla de asistencia de Lino Xavier Valencia, el asesor español que forma parte del partido de ultraizquierda Podemos, por más de que éste no estaba en el Paraguay. Este escándalo la hizo renunciar como directora del área social de la Municipalidad de Asunción el miércoles 20 de enero pasado. Gracias.